Esto es Nino Muerto Vestido de Pallasso, es un asaig, un pase, esta es Mabel Soriano, que es la nuestra caracterizadora, carrer de maquillaje y de todo. Y bien, la función comenzará así, hay así una exposición y una tal, y como que estamos haciendo un asaig, pues bueno, se trata de eso, así que puedes diseñar, ¿eh? ¡Venga, carri! Gente amagre, que habéis venido a coger un regalo, yo os lo pido, vamos por favor, no os hagáis de rogar, coger un regalo, que la canta paga. Niño muerto vestido de payaso, cuando cambie la luz, cambiareis despacio, wow, wow, yeye, wow, yeye. Esta es la historia de un carnaval, en la que un niño muy guapo la fue a palmar, la diño, wow, wow, la diño, wow, wow, todos juntos. Niño muerto vestido de payaso, cuando cambie la luz, al que cambie al despacio, wow, niño muerto vestido de payaso, cuando cambie la luz, al que cambie al despacio, wow, niño muerto vestido de payaso, descansa en paz. Charlie River, que cuidará, que abrigará, que abrigará, y en el pie real, ¡Bravo!